Y se fue a caravanear, santo sea Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que se huelía y lo que se respiraba, según la gente, era cambio. Cambio, cambio. Y un día me voy al monte a orar y cuando estoy orando, Dios trasta conmigo. Y me dice la gente, quiere cambio, pero en el hombre. No quieren al que cambia, que mi hijo amado, Jesús de Nazaret, el que verdaderamente produce el cambio. Adora mi alma a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado. Y yo soy testigo de ese cambio que produce Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hace 24 años atrás yo estaba atado y Cristo me libertó. Bendito ser, coñero santo. Hoy en día yo tengo que hablar de Él, yo tengo que glorificarlos a Él, yo tengo que adorarlos a Él. Adora mi alma a la gloria de Dios. Y lo que Él me ha dado a conocer de su palabra es para que yo lo enseñe, para que lo predique. Por eso estoy hablando en esta noche acerca del principio, que en el principio no fue así. Pero la gente ha endeviado el principio. Cuando dice que en el principio no fue así, ¿sabe qué es lo que significa eso? Que la gente no lo dejó como estaba, que la gente ha querido cambiar el principio. Adora mi alma a la gloria de Dios. En el principio Dios no hizo hombre para que se eche, hombre con hombre. En el principio Dios no hizo una mujer para que se acueste con otra mujer. En el principio Dios no hizo Sodoma ni Goborra. Adora mi alma a la gloria de Dios. La Biblia dice que varón y hembra Dios los creó. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no está arriba de Dios. Evidentemente en Cristo Jesús, Señor nuestro, sea Cristo glorificado. Es necesario que la gente se refugie en Dios. Que la gente abrace su salvación. Que la gente se arrepienta. Que la gente se convierta. ¿Sabe por qué? Porque pronto. Cristo viene y los juicios. Antes de que Cristo venga. Seguirán descendiendo. Seguirán los juicios. Alabanza. Y la gente no quiere entender. Adora mi alma a la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Alabanza. Por eso usted no ve. Yo escuché una evangélica los otros días. ¿Qué decía? Pero ven acá, yo me he puesto a pensar. Que los evangélicos me iban haciendo sus reuniones. Y yo no veo que ellos caen con COVID. Y yo no veo que ellos están internos. Santo sea Jesús. Bendito es el cordero de Dios. Alabanza. El Dios del cielo trató conmigo en medio de todo esto. Y me dijo, yo te voy a guardar. Adora mi alma a la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Este sábado me encontraba en el parque Riquillo predicando el sábado de rescate. Bendito es el cordero de Dios. Y yo le dije a Dios, yo quiero que tú manifiestes tu gloria. Alabanza. La gloria al cordero. Subimos la primera parte del video. Por ahí viene la segunda parte y la tercera parte. Adora mi alma a la gloria de Dios. Donde multitud de personas, hallado al pecado, vinieron a los pies de Cristo. Donde gente que estaba retirada. Alabamos el cuello de Dios. Fuera de la actividad a distancia. Cayeron en los matoes raves. Alabamos. Hubieron que cargarlo y pasarlo para adelante. Adora mi alma a la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo vino a matar la orta y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vive en abundancia. Adora mi alma a la gloria de Dios. Por eso cuando estoy predicando las palabras. Alabados el cuello de Dios. Siempre he dicho. Se puede parar el pisango más grande. Puede pararse el galipote más grande. Hacer guerra. Y yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién me marcó. Yo sé quién me envió. Por eso cuando tuve que predicar el retiro. A mi hermano Renzo en Caratica. Había un gadareno sin camisa. Desafiando a todo el mundo. Adora mi alma a la gloria de Dios. Y cuando me entregaron quiso acercarse. Digo. Patra diablo. En el nombre de Jesús. Es sacada a la masaya. Calla. Es que el Dios de los evangélicos. Él no es un muñeco. Él no es una estatua. Es sacada a la masaya. El Cristo de los evangélicos. Él murió pero el tercer día. Él resucitó. Él está vivo. Y la tumba está vacía. Adora mi alma a la gloria de Dios. ay papito lindo me están dando las siete pero te siento aquí se está acercando el toque pero te siento te siento aquí sienta tu gloria y va y co que fue lo que dijo Pedro así fue que arrepentido y convertido según hecho 3.19 alabanza y escuche estoy casi terminando el que dijo no sabéis que el que lo hizo varón y hembra lo hizo y al principio no fue así sabe algo cuando yo me convertí voy a hablar de mi principio a mí se me doctrinó cómo tenía que caminar un evangélico cómo tenía que caminar un creyente lo que tenía que hacer alabanza sabe algo hace unos cuantos meses antes de entrar de esta pandemia que fui a predicar a un campo y el baterista que estaba tocando estaba arrapado por aquí y ese moñerío para arriba puro delincuente santo sea Jesús cuando me entregan para predicar digo tú no me puedes tocar ahí yo voy a predicar no te necesito y se queda mirándome y se manifestó lo que había genial de una vez se me cuadró como un gallito de pelea digo te puedes cuadrar no me puedes tocar ahí me dice ¿por qué yo no puedo tocar? digo porque yo era del mundo y cuando estaba atado por el diablo esa pelea que tú tienes yo me la hacía y Cristo produce cambio pero tú no eres el malo los malos son tus líderes santo sea Jesús soltó la batería y se paró para allá comencé a predicar y mientras yo estaba predicando fue reuniendo todos los amigos que estaban ahí diciéndole ese que está predicando es el diablo ese que está predicando es el diablo no es el caso lo que están diciendo santo sea Jesús padre te aboramos gracias a Jesús y lo fue reuniendo a todos y poniéndolo en contra y cuando terminé de predicar vino por encima de mí con su secuaz lo puso todo en contra que no se convirtió en nadie me dijo barón que usted predicó digo jacarito que pasó no usted no predicó nada por aquí no se convirtió en nadie porque esto es lo que viene ofendiendo digo porque a ti se te metió el diablo y tú lo pusiste en contra santo sea Jesús y cuando quiso palarse como un gallito digo para atrás que yo sé quién fue quien me trajo aquí al avance y comenzó a recular para atrás al avance el cuidado de Dios porque el evangelio esto es algo serio o somos o no somos santo sea Jesús líderes aceptando recasamientos adentro al avance no más que por un sobre por unas ofrendas aleluya ande mi Cristo dijo que al principio no fue así adora mi alma las glorias de Dios por eso que Dios a cada quien lo vas a llamar a cuenta al avance 22 años tengo sirviéndole y todo lo que tengo me lo ha dado él y nada me ha faltado al avance porque he de cambiar esta verdad adora mi alma las glorias de Dios ya Cristo glorificado amigo que me estás escuchando es necesario que entiendas que tienes que acercarte a Dios porque esto se está acabando adora mi alma las glorias de Dios al avance y con esto termino en el principio no fue así como fue en el principio ya para terminar métete a los gálatas que tuvieron un buen principio y comenzaron mal comenzaron por el espíritu y terminaron en la carne y todo el que se sale de las escrituras entonces termina en la carne y nosotros tenemos que hablarle la verdad a la gente yo me sorprendí cuando el Señor me dijo predica esto yo no sé pero a alguien Dios les habló y ya voy a culminar voy a hacer un llamado ese Cristo que dijo varón y hembra los creó ese que dijo al principio no fue así ese es el Cristo que nos da la salvación ese es el Cristo que nos lleva directamente al Padre ese es el Cristo que si usted lo recibe lo acepta como su salvador usted puede ser el hombre más malo usted puede ser el más corrupto usted puede ser la mujer más mala y si acepta ese Jesús alabanza yo le garantizo su salvación alabanza porque la palabra de Dios habla claro y se conoceré y la veidad y la veidad os harás libre él es la veidad ríndete a él acéptalo sálvate olvídate del mundo date un chance tú misma acéptalo como tu salvador que esto se está acabando la palabra de Dios está cumplida al pie de la letra y pronto nos vamos de esta tierra pronto se va a la iglesia pronto viene Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga amén gracias gracias gracias